Con la socialización de proyectos y programas estratégicos, así como la presentación de los líderes correspondientes por cada zona, el Valle del Cauca garantiza un canal directo de comunicación para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal. Lo que queremos hoy es que esos enlaces puedan trabajar de la mano con los presidentes porque eso nos va a facilitar el trabajo. Hay muchas ofertas institucionales desde el nivel nacional, departamental y municipal, pero si logramos unificar ese trabajo, pues vamos a poder llevar un mejor desarrollo para todos los territorios que tanto lo necesitan. Es muy importante el tema de los enlaces porque son muchas las ofertas institucionales que hoy tiene para la acción comunal y tener los enlaces es muy importante porque nos estamos dando cuenta en primer momento, en primer tiempo, todas las posibilidades que tenemos nosotros de avanzar en construcción en nuestros territorios desde la acción comunal. Eso va a implicar que la organización comunal va a ser más fuerte, vamos a hablar el mismo lenguaje y seguramente los resultados van a ser mucho mejor. Actualmente el departamento cuenta con 1.700 juntas de acción comunal legalizadas, las cuales pueden apoyarse desde este momento y en cada uno de los 42 municipios con los enlaces asignados.